Bueno gente, como ya saben, todos estos videos que están en YouTube salen en stream, así que les estoy mostrando ahora en pantalla donde estoy haciendo los streams todos los días, que es Streamcraft. Van a tener el primer link de descripción, van a tener el link de Streamcraft, así vienen a seguirme. Es muy importante que una vez que se cree en la cuenta, vengan acá arriba al nombre, vayan a My Account, sería mi cuenta, Seguridad de Cuenta, y abajo de esto de Change Email, les va a aparecer para verificar. Es muy importante que verifiquen la cuenta, porque si no, no van a estar contando como viewers. Así que eso, muchas gracias amigos, vengan a seguirme acá a Streamcraft, que estoy haciendo 8 horas de stream por día, así que los espero ahí amigos, muchísimas gracias por todo. Si no se quieren perder ningún stream y quieren enterarse de cuando estoy en directo, bueno, simplemente dándome el follow acá y siguiéndome en mi Instagram personal, que es este, que yo subo una historia, y siguiéndome en Twitter, que es donde también hago un tweet como este que hice hoy. Así que eso, muchas gracias amigos, síganme en Twitter y en Instagram, y en Streamcraft para no perderse ningún directo. Muchísimas gracias amigos, y vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Shh! Heretic, I'm here Bajo el toque, bajo el toque No, voy a bajar boludo Me da pijar Sí, sí, sí Ten todas las piernas ¡Ay no! No, 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 no No puedo Yo no puedo macho Yo no puedo macho, bueno Puedes, te cae el de arriba, le tiras todo, le tiras todo, lo siento. A casa. Todo mismo, y pega el malecito ahí. Un malecito. Un malecito Ricky. No tengo más. No tiene de más. Lo maté en el aire. No puedo moverme. No tenés acción además. No, el reloj es tu petazo, amigo. Tienes 500 al máximo. Nooo! Sistema de la de? Sí, no, 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 no. G-G, amigo. Bien, bien. ¡Vamos!